Bienvenido a esta Eucaristía, a esta su casa del Señor. Todas y todas con el cántico vamos a ponernos de pie a recibir a nuestro sacerdote quien va a presidir esta Eucaristía. Los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Bienvenido a la esperanza, un mundo cargado de ansiedad. Un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando bien. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Nos hemos reunido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la alegría del Resucitado estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, hoy jueves, enteramente Eucarístico, vamos a ofrecerlo por todos los sacerdotes del mundo entero. Sobre todo aquellos sacerdotes que se encuentran en misiones difíciles. Para que el Señor les renueve su espiritualidad y le ayude a llevar a cabo su visión. Y nosotros aquí, como cristiano penitente, vamos a pedir perdón por lo que hemos fallado al Señor en el día a día. Tú que resucitaste a Lázaro de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú el primero en resucitar de entre los muertos, Cristo, ten piedad. Tú el dador de vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, me hábate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo, me hábate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad En estos días que por gran obra tuya la hemos experimentado plenamente en libre libertad Para que así podamos adherirnos firmemente a tu verdad Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe Levántate y toma el camino del sur que va a Jerusalén a Gaza y que es poco transitado Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope alto funcionario de Candaces Reina de Etiopía y administrador de sus tesoros que había venido a Jerusalén para adorar a Dios Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe Acércate y camina junto a ese carro Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías Entonces le preguntó ¿Entiende lo que está leyendo? Él le contestó ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este Como oveja fue llevado a la muerte Como cordero que no se queja frente al que lea Al que lo trasquila Así él no abrió la boca En su humillación no se le hizo justicia ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra El etíope le preguntó a Felipe Dime por favor ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle Y partiendo de aquel pasaje Le anunció el evangelio de Jesús Siguieron adelante Llegaron a un sitio donde había agua Y dijo el etíope Aquí hay agua ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó Ninguna Si crees de todo corazón Respondió el etíope Creo que Jesús es el hijo de Dios Mandó parar el carro Bajaron los tos del agua Y Felipe lo bautizó Como salieron del agua El espíritu del Señor Arrebató a Felipe El etíope ya no lo vio más Y prosiguió su viaje Lleno de alegría En cuanto a Felipe Se encontró en la ciudad de Azoto Y evangelizaba a los poblados Y evangelizaba a los poblados que encontraba su paso Hasta que llegó a Cesárea Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Y no dejó que tropezaran nuestros pies Tu salvación Señor Es para todos Cuantos temen a Dios Vengan y escuchen Y les diré lo que ha hecho por mí A él dirigí mis oraciones Y mi lengua le cantó alabanza Bendito sea Dios Que no rechazó mi súplica Ni me retiró su gracia Aleluya, aleluya Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Dice el Señor El que coma de este pan Vivirá para siempre Aleluya A continuación hermanos y hermanas Puestos de pie Y después del canto Nos preparamos para oír La proclamación del Santo Evangelio Tu palabra, aleluya Es eterna, es eterna Tu palabra, aleluya Toda vida y salvación Tu palabra, aleluya Es eterna, es eterna Tu palabra, aleluya Toda vida y salvación Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre Que me ha enviado Y a ese yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que lo escuche Y escuche al Padre Y aprenda de él Se acerca a mí No es que alguien haya visto al Padre Fuera de aquel que procede de Dios Este ha visto al Padre Yo les aseguro El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Sus padres comieron el maná En el desierto Y sin embargo murieron Este es el pan que ha bajado del cielo Para que quien lo coma no muera Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que come de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar Es mi carne Para que tengan vida En el mundo entero Palabra del Señor Gloria a mi Señor Queridos amigos Y amiga y propio Del Evangelio de Juan Hablar con la ternura De un Padre Que ha mandado al Hijo A dar la vida Por nosotros Y el Hijo Reconociendo Que ha sido El enviado del Padre No deja de cesar Y decir Nadie llega al Padre Si no es por mí Nadie atiende La súplica De Si no es por mí Y cuando Jesús le habla A los discípulos Y a la persona Sobre esa cercanía Con el Padre No se refiere a otra cosa Que a su propio reino Que nosotros también Debemos estar En la cercanía con Jesús Si queremos ganarnos Ese reino Que nosotros también Debemos comulgar Ese cuerpo Y esa sangre Si queremos ganarnos Ese reino Es imposible Vivir desligado De lo que Dios Nos ofrece Si no recibimos Ese cuerpo Y esa sangre Si no recibimos A Jesucristo Su Hijo Si no valoramos Lo que Jesucristo Ha hecho Y ha dado Por cada uno De nosotros De tal manera Que esta salvación De la cual habla Jesús De este pan De esta sangre De esa salvación De la cual habla Jesús No es otra cosa Que seguir la huella De lo que Él padeció En la cruz Y de seguir también Su ejemplo Por cuanto Él Ha querido hacer Por la humanidad entera Que hoy Jesús Nos ayude Así como le habló A los judíos Así como le habló Al pueblo de Israel Nos ayude a entender Lo que Él Por medio de la realidad Del momento Nos dice a nosotros Son muchas Las realidades Que vemos Ahora Son muchos Los momentos difíciles Que hemos pasado Son muchas Las leyes Que nos quieren crear Y nos quieren meter Por los ojos Pero también Son muchos Los mensajes Que Jesús Nos envían Para que No le demos Atención A lo que El cristiano No apoya Más bien Que le demos Atención A su propio mensaje Todos serán Discípulos míos Dice Jesús Si acogen Y escuchan La palabra De mi Padre Todos serán Discípulos míos Si atienden El mensaje De mi Padre Nadie ha visto Al Padre Si no es por mí Dice Jesús Ese mensaje Ya Jesús Lo trajo Y nos los dio Mensaje De morir En la cruz Pero también Esa realidad Que se hace presente Por medio de la Eucaristía Ese cuerpo Y esa sangre Es ahí donde Vemos al Padre Es ahí donde Vemos al Hijo Es ahí donde Vemos al Reino Que Jesús Nos ofrece Por consiguiente Que en cada Eucaristía Sea un acontecimiento Vivo De Cristo Que reina Y vive entre nosotros Que así sea Te presentamos El vino y el pan Con un señal De que nos entregamos Tu sangre Quiere que contamos Y así llenar Nuestras vidas Ansiosas De ti Te presentamos El vino y el pan Hecho de frutas Y trigo maduro Y esta es la ofrenda Que te presentamos Que sea cuerpo Y sangre de ti Oh Señor Pan y vino Pan y vino El cuerpo y sangre Que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos A cada momento Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre Que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos A cada momento Queridos amigos y amigas Vamos a orar Para que este sacrificio Que es mío Y que también Este a ustedes Le sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro Que por el santo valor De este sacrificio Nos hiciste participar De tu misma Y gloriosa vida divina Concédenos Que así Como hemos coincidido Con tu verdad De igual manera Vivamos Acuerdo con ella Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pero más que nunca En este día En que Cristo Fue inmolado Porque continuamente Se ofrece por nosotros E intercede por todos Ante ti El que inmolado En la cruz Ya no muere Porque sacrificado Vive para siempre Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los coros angélicos Cantan tu gloria Santo es Santo es Santo es El Padre Dios Nuestro Señor Santo es Santo es Santo es El Padre Dios Nuestro Señor Digan 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 Señor, que nos está, que nos está, el cielo y la tierra de su majestad. Santo es, Santo es, Santo es, Santo es el Padre Dios nuestro Señor. En el cual que viene, en nombre de Dios, salve en el cielo nuestro Señor. Santo es, Santo es, Santo es, Santo es el Padre Dios nuestro Señor. Santo es, Santo es, Santo es el Padre Dios nuestro Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, os girls игры, que será entregado por usted. Dríndote gracias, Dios Johninh. denim mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro alzobispo francisco soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos y la paz del señor esté siempre con ustedes córdem subduele la paz que te cuidó el nombre de Dios que quitas el pecado en tu scriba queemale a la paz de la duele la paz de nosotros en piedad Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros, ven piedad Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y el que nos da su paz El Hijo de la Virgen María, dichosos los invitados al banquete del Señor En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Ven y descansate, ven y descansate en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios. Ven y descansate en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios. 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 Amados por María y ella y con Jesús. Ven y descansate en Dios. Para recordarles, el concierto de Pentecostés, encendiendo la llama de la vida. Este concierto va a ser en el colegio San Gabriel, el próximo 22 de mayo, cae domingo, a las 5 pm. Tiene una pequeña colaboración de 100 pesos. Eso es para la juventud pasionista, para la pastoral juvenil de la juventud pasionista, que conforman estas tres parroquias. Allá, eso va a estar maravilloso. Va a ser un concierto que lo vamos a vivir, ¿verdad? Para celebrar Pentecostés. También para recordarles, que en la parte de atrás, tenemos una canasta. Eso es para el que pueda traer arroz, aceite, habichuela. Esos alimentos básicos que se necesitan día a día en nuestras familias. Las familias más necesitadas en nuestras parroquias. Podemos traer lo que ustedes deseen. Puede ser un cipad de espagueti, o sea, uno. Porque dentro de todos, ¿verdad? Se hace muchísimo. Muchísimas gracias y pasen buenas noches. Misionero de paz a su redil. Mañana nosotros no tenemos Eucaristía aquí. Pero a las siete en la parroquia. A las siete de la mañana. Nos vemos a ver aquí el sábado a las seis de la tarde. Y el domingo ocho y treinta de la mañana. Aquí en la capilla y a las once en la parroquia. Están todos invitados. Son invitaciones muy especiales. Pero para mañana. Doña María, Ramona, Felicia me llaman. Para vernos ahí mañana a las siete de la mañana. Muy bien, muy bien. La misa del sábado a las seis de la tarde. Hay que un poquito motivarla. Se avisa a las personas que tenemos la misa del sábado a las seis. Parece que como duramos un tiempo sin celebrarla. Y luego se cambió de horario. No porque queremos. Sino por el toque de queda. Entonces eso como que ha creado todavía un poquito de confusión. Así que vamos a avisarlo por ahí. Para que volvamos otra vez. A retomar esa misa de seis de la tarde los sábados. Hasta nuevo aviso. Pero díganle que a las seis. Y ya luego después cuando todo se normalice. Volvemos al horario normal. Oremos. Señor muestrate benigno con tu pueblo. Y ya que te dignaste alimentarlo con el misterio celestial. Hazlo pasar de la antigua condición de pecado. A una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes. Y les acompañe para siempre. Nuestra santa misa ha concluido. Con el gozo y la alegría de sabernos. Hijo del resucitado. Podemos ir en paz. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Vayan y proclamen la buena nueva. Aleluya. Digan a la gente que Cristo vive. Y les ama.